Yo adivino el parpadeo de sus luces que a veces van marcándome de tono Son las mismas que alumbraron con sus palitos reflejos ondas suras de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor Y la quieta calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Vuelve con la gerente marichita, las nieves del tiempo planearon y siguen Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que se ve en la mirada, errante en las sombras, te busca en tu nombre Ahí viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse contigo Tengo miedo de las noches que pobladas de los huertos encaden en mi soñar Y si te oí de hacer lo que puse, tarde o temprano me detiene su alcal Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Cuanto es contigo, que una lluvia' Esperan conmigo, que es toda la fortuna del corazón. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo, la que arrepentir. Ahí sentir, te asustó toda la vida, que veinte años no es nada, que bebería en la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada. A un dulce reguardo, que hoy lloro otra vez. Yo, yo puse el esfuerzo, y ahí, y él la dejó. Yo, yo lo ando en silencio, y él la palabra. Yo senda y camino, y él la distancia. Yo puse los ojos, y él, y él la mirada. Quise, quise entre mis manos, retener el agua, y ir sobre la arena, levante mi calza. Me quedé sin manos, y me quedé sin caja, fui raíz oscura, y él fue tronco y rama. Para que la cuenta, del amor sumara, él puso el cuerpo, yo el cuerpo y la alma. Era todo viento, yo toda montaña, yo pura resina. Yes, 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 pura llama. Una noche oscura, se fue de mi casa, se agarró mis ojos, para no llamarle, para no seguir. Y puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas. Y a la luz difusa, de la madrugada, ahí, me quite la vida. Para no, para no, para no matarle. Yo, yo lo puse todo, bien al cuerpo y al lado, el Dios lo sabe. Nunca puso nada, nada, nada.